De los temitas esperados, sus amigos, de Cuarta La verdad, no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda vida te 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 ignoras como dormía Más a verme conformar Ya no tenerte a mi lado Has sido a tu suerte agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo sé mi aventura Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que la comida Y así suena Cuarta insignia chiquita Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo sé si no te supe Yo sé que merecías más Yo sé que merecer Pero si no te supe amar Yo sé que ni ceja Yo sé que merecer